Muy buenas tardes, bienvenidos a Compacto Económico. Muchas gracias a Mati López Boutique, que me asesora en la imagen y me viste, y a Sonia Riquelme, Salón de Belleza. El bloque de cooperativismo es presentado por el semanario Prensa Cooperativa. En la cooperativa universitaria se realizó la presentación del libro Shock Educativo, que busca concienciar sobre el déficit en educación de nuestro país. Los autores del libro son el doctor Benjamín Fernández Bogado, el doctor Francisco Jiménez Duarte y el ingeniero Robert Cano. Nos están indicando caminos de oportunidades para mejorar la educación en el Paraguay. Y una de las claves es la falta de presupuesto dada al Ministerio de Educación, que es uno de los países que más bajo aporte da en el presupuesto nacional de la educación. Se llevó a cabo el acto de premiación del concurso de cuentos 2017, organizada por la cooperativa universitaria. Yo gané el primer puesto en la categoría juvenil. Mi cuento se llama Nos Volveremos a Encontrar, se basa en un hecho real que me sucedió a mí, en una misión de Semana Santa de este año, que fue en Misiones. Cuenta más o menos sobre una señora a la cual conocí, una mujer mayor de más de 100 años, que vive en una casita y vive en condiciones horribles. Y cuento más o menos de cómo ella me tocó y cómo me inspiró. Lo sabes desde siempre, cuando pasas tu cabal, pasan cosas buenas. Recientemente la cooperativa El Pacaray inauguró su planta láctea, donde va a producir leche en sachet, yogurt y quesos. Nosotros inicialmente queremos hacer una cobertura en la región, acá en la zona de influencia de la cooperativa. Las ciudades aledañas, Itahual, Pacaray, Pirayú, tratar de entrar con los comercios pequeños y tener, ir paso por paso, esa es la idea. Nosotros hoy estamos lanzando los yogures en la presentación de 140 y de 350. Queremos, dentro de muy poco, ya lanzar la leche pasteurizada en presentación de sachet, de un litro, y con eso ya un poco tener un poco de cobertura sobre las pequeñas despensas y consumidores de la zona. Industria San Francisco, en su división de fábrica de hielo, cuenta con una gran infraestructura para elaborar productos de primera calidad para mayoristas y minoristas. En el 2013 nosotros empezamos con una fabricadora de hielo de 2.000 kilos diarios nomás. Y inmediatamente, antes de terminar esa temporada, tuvimos que fabricar ya otra máquina de 5.000 kilos. Hoy en día tenemos una capacidad de 40.000 kilos por día. Se distribuye en varias formas, ¿verdad? Tenemos nuestros clientes tercerizados, por decir, llamarse como la fábrica de frescubos. Aparte de eso, nosotros tenemos nuestros clientes propios, ya sea la cadena de 5G5 Pro, que nuclea Faces, Triskel, Morgan, Belven, todo lo demás. Última pausa. En segundos estamos con más de Compacto Económico. Con tu cooperativa Yoayú Limitada, ahora sí podés cargar tanque lleno. Con tus tarjetas de créditos, visa y cabal, tenés 8% de descuento cooperativo los días miércoles en carga de combustible en los locales adheridos de Barcos y Rodados y el Grupo Bahía. Más informes al 299-109. Cooperativa Yoayú Limitada. Artes Gráficas Eco de la ciudad de Cacupé cuenta con máquinas alemanas de alta tecnología para la realización de adhesivos, carpetas publicitarias e impresiones a color. Hace más de 30 años que estamos acá en Cacupé y nos dedicamos a la impresión en papeles, ¿verdad? Todo lo que sea papel, cartón y nuestro fuerte es el tema de colores. Hacemos etiquetas adhesivas para fábricas de dulces, etiquetas adhesivas para productos de alimento y también hacemos trípticos, carpetas publicitarias. Hoy estamos muy competitivos en todos los ámbitos, entonces hasta los doctores, hasta los ginecólogos están haciendo esas carpetas especiales les da los resultados a sus pacientes con carpetas de primera. La sucursal de Mirabilia en Cacupé ofrece capacitaciones sobre pintura en fibrofácil, además de una completa gama de productos hechos con este material. Estamos teniendo los cursos en los días martes a partir de las 8 y media hasta las 11 más o menos, ¿verdad? Y les invitamos al público a que vengan a participar. Y tenemos variados productos. Ahora mismo estamos en la época de los navideños y contamos con variadas canastas navideñas, están las pandulceras, también tenemos los pesebres que serían para decorar el hogar y tenemos variados. Hacemos también productos especiales, ¿verdad? Nos adecuamos a lo que el cliente pida, ¿verdad? Esto fue todo por hoy. Nos encontramos mañana en nuestro horario de lunes a viernes a las 17 horas. Muchas gracias por tu compañía. Gracias. 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 Gracias.